Al ser preguntado César por su edad en 1975, respondió Si se extrae la raíz cuadrada al año de mi nacimiento, el residuo representa mi edad. ¿Cuántos años tenía? Bien, ¿cómo es el residuo? Por ejemplo, a ver acá... Imaginemos con el número 50. Este es cualquier número, solo para el ejemplo. No tiene raíz cuadrada exacta porque no hay dos números enteros, iguales y positivos que multiplicados te de 50. Por ejemplo, 7 por 7 es 49. 8 por 8 es 64. No hay, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere el residuo entonces? Se refiere al más cercano a este número que tenga raíz cuadrada exacta, pero que no se pase que es 49, ¿verdad? 7 por 7 es 49. ¿Y cuánto falta de 49 para el 50? Falta 1. Este 1 es el denominado residuo. Y esto es un número, en este caso 7, ¿verdad? Al cuadrado. O sea, este siempre va a tener exponente 2, o se le puede poner exponente 2, ¿de acuerdo? Listo. Ahora por acá. Si se extrae la raíz cuadrada al año de nacimiento, como no se sabe, que N sea año de nacimiento. Ahora, a esto, como dice, le extraemos la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero ya sabemos que es equivalente a esto, ¿verdad? O sea, en cuanto a las partes de residuo y todo. Si le sacas la raíz cuadrada, va a haber un residuo. O sea, no es una raíz cuadrada exacta, como en nuestro ejemplo. Pero es igual a un número, que no sabemos cuál es, pero que se le puede colocar con exponente 2, porque esa era la condición para ya residuo, que este tenga exponente 2. Más residuo, que no se sabe cuál es. Listo. ¿Qué más? Ahora, otro dato más. Si le están preguntando en este año, si al 1975, o sea, al año en que le preguntan, le restamos la edad. La edad es R, ¿no? Porque acá dice, el residuo representa mi edad. Si a este año le restas su edad, obviamente te va a dar el año de nacimiento, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a reemplazar. Ahora, entonces, ¿cómo quedaría? Ponemos acá, reemplazo. Entonces, ¿cómo queda? Ya no va a estar N, ¿verdad? Va a estar todo esto. Menos R, y ya este es N, ahora viene igual a esto. Y seguimos desarrollando por acá. Este era solamente un ejemplito, lo cerramos así ya. Ahora, por acá. Vamos a cerrarlo bonito. Lo pueden borrar también, ¿de acuerdo? Si lo borran, no pasa nada. Listo. Acá vamos escribiendo 1975. Este más R lo voy a pasar al otro lado, para que esté junto con este otro. Así, menos R. Y ya cambia de signo de R. Y acá se queda el X al cuadrado. Menos R, menos R es menos 2R. Este X, como vemos, es un número que tiene raíz cuadrada exacta. O sea, es un entero, no es decimal, no es fracción, es un entero. Así que este también es un entero. ¿Qué números podemos darle? A ver. A ver, por ejemplo, si ustedes le sacan la raíz cuadrada a 1975, no va a dar un número exacto, pero va a dar más o menos 44.4 y más, ¿verdad? Como se le está restando algo, va a ser más pequeño. O sea, este X, si no estuviera esto, X sería todo lo que saldría por acá. Pero como le estamos restando algo, esto también va a ser un poco más pequeño. O sea, no va a ser esto. A ver, podemos empezar dándole como 44. Así, menor que esto, ¿verdad? Es 44. Y si no funciona, le bajamos. Y si no funciona, le bajamos hasta que dé algo razonable. Por ejemplo. A ver, primer valor posible. 44 multiplicado dos veces. O sea, 44 por 44 es 1936. Listo. Ahora, esto lo vamos a pasar para este lado y al menos 2R para este lado. Entonces, ¿cuánto quedaría? A ver, 1975 menos 1936 es 39. Y este menos 2R pasa para este lado. Pero no va a funcionar porque R tiene que ser entero. Porque acá, si 2 que está multiplicando lo pasas a dividir, 39 entre 2 no es división exacta. Así que, vamos a eliminar una posibilidad. Entonces, eliminado. Siguiente. Ahora, con este mismo ejemplo, todo exactamente lo mismo. Ahora, así, 43 elevado a la 2. O sea, 43 por 43 es 1849. Igual. Vamos a pasar a restar al 1975. A ver, 1975 menos 1849 es 126. Acá, este pasa como positivo y de acá R vale 63. Porque este 2 se pasa a dividir al otro lado, ¿verdad? 126 entre 2, 63. Acá hay una posibilidad. Con esto funcionará. Es como termina en cifra par. Cuando desarrolles esto, también va a salir un número par, ¿verdad? Listo. Como es un número par, va a ocurrir lo mismo que en el caso que está arriba. Podemos comprobarlo. A ver. Directamente lo podemos hacer porque ya sabemos la operación. A ver. En la mente. A ver. 1975 le restamos lo que resulta de 42 elevado a la 2. Sale 211. Pero no se puede dividir entre 2 de forma exacta, ¿verdad? Entonces, no. A ver, con el 41. ¿Qué pasaría? A ver. Si con el 41 tanteas, acá va a ser... Lo escribimos, ¿verdad? Este sí. 1975 menos 2R es igual a 41 elevado a la 2. O sea, 41 por 41. 1681. Este es el igual. Ahora, restamos 1975 menos 1681, 294. Y ese menos 2R pasa acá como positivo. 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo y va a quedar 147. Recuerden que R, o sea, el residuo representa su edad. Una persona no va a tener 147 años, ¿verdad? Entonces, acá queda como respuesta. No. Listo. La pregunta. ¿Cuántos años tenía? Bien, dado que ya tenemos R y R representaba su edad, la respuesta es que tenía, acá le escribimos, tenía 63 años. Respuesta final.